Dicen, dicen que es uno de los hombres más guapos del mundo o el hombre más guapo del mundo. Es el fotógrafo y modelo que se hizo famoso luego de su presunta expulsión de Arabia Saudita por ser demasiado guapo. Omar Borkan al Gala aclaró a la revista ¿Quién? que no fue así. Solo le reprendieron por bailar y causar alboroto entre algunas jovencitas presentes en un espectáculo. En entrevista con nuestra compañera Liliana Reyes comentó que él nunca buscó la fama porque ya tenía miles de seguidores. Muy sencillo él. Y con esas imágenes los voy a dejar. Muy buenas noches. Que pasen un excelente fin de semana. ¿Cómo te sientes acerca de tus fotografías alrededor del mundo? Bueno, lo primero es que se siente muy bien ser mi fotografía en todas partes, pero al mismo tiempo con mucho trabajo. Y estar en esa posición es algo difícil. Para mí, como una persona, estoy tratando muy duro de que no se me suba la cabeza y trataré de usarlo para el bien, tanto como pueda, para algo bueno. No sé cómo, no sé quién lo hizo. Para mí, yo no lo hice. Yo no estaba buscando la fama. Antes de que esto pasara, yo era modelo, un fotógrafo, un poeta. Y empecé cuando tenía 18 años y antes de que esto empezara, ya tenía más de 100.000 seguidores y fanáticas en Facebook. Y una vez que la fotografía se dio a conocer en Europa y en muchos lugares en los que no se tenía ni idea, después de que la historia pasó... ¡Suscríbete al canal!